BarrioLab BarrioLab son laboratorios ciudadanos promovidos por la Biblioteca Ramón J. Sender y pretende generar espacios de encuentro entre los habitantes del Barrio del Perpetuo Socorro que favorezcan el diálogo, la creación y la participación para la construcción de un barrio más habitable e inclusivo. El proyecto BarrioLab surge de una iniciativa del Ministerio de Cultura con Medialab Prado en el que instaron a bibliotecas y a centros culturales a hacer un curso de formación sobre laboratorios ciudadanos en centros culturales. Somos cuatro o cinco personas que hicimos el curso y a partir de ese momento hicimos una reflexión de poder lanzar la convocatoria a los vecinos y vecinas del Barrio del Perpetuo Socorro. Bueno, estoy muy contento de poder participar en un proyecto que busca representar las diferentes culturas que hay en Huesca y particularmente en el Barrio del Perpetuo Socorro. Yo soy una persona de Perú, estoy en España por segunda vez y creo que es muy importante reconocer toda la diversidad que existe aquí. Lo que me ha aportado este proyecto yo creo que va un poco en relación con la convivencia y el poder dialogar con las personas que están participando, que cada uno tenemos una visión sobre la multiculturalidad en el barrio y cómo queremos plasmarla artísticamente y no sé, yo creo que es muy enriquecedor la visión que tenemos de toda la gente que vive aquí, cómo hemos llegado cada uno y cómo eso se puede plasmar. Lo que tenemos que hacer es, pues juntarnos, saber nuestros problemas, ayudarnos en lo que sea y nada, estoy muy contenta en el barrio y esta iniciativa me ha hecho salir del baúl de los recuerdos y empezar y abrirlo para que mi alma pueda trabajar. Sales del nocturno lo que tienes todos los días con los niños, con trabajo de casa, de fuera y cuando entres aquí sientes libre, sientes muchas cosas de alegría. ¿Cómo se puso en marcha? Ha sido un proceso que se inició a principio de verano y sacamos la convocatoria para promotores y promotoras que presentaron un total de 14 propuestas, de las que hemos seleccionado cuatro, que es un laboratorio de arte, un laboratorio de documental, de flores secas y de música. El equipo de coordinación formado por personal bibliotecario y personas de la coordinadora del barrio diseñaron las fases de los laboratorios. Fase de planificación Con un diagnóstico, planificación, identificación de mediadores, difusión convocatoria para presentar propuestas, selección y convocatoria de colaboradores. La fase de producción Con la realización de los proyectos seleccionados Arte urbano De la vejez a la niñez Orquesta de improvisación Y una claqueta para un barrio donde las personas dialogan, co-crean y diseñan los prototipos susceptibles de ser desarrollados. La idea del arte urbano Fuimos como dos ideas que salieron a la vez. Por mi parte, yo tenía una idea de hacer una especie de festival de arte urbano de pintar diferentes sitios del barrio y luego estaban los chicos de educación de calle que propusieron hacer un mural representando la riqueza del barrio y su multiculturalidad. Y, pues, en base de esas dos ideas acabamos fusionándolo un poco y haciendo un mural, que nos han cedido un muro en el lugar del jubilado. Pues estamos haciendo un mural que lo vamos a trabajar luego con flores secas. Me gusta transmitir a las demás personas porque, por si acaso, pues ellas están así un poco también como yo que están un poco, que no salen de casa, que no conocen gente y todo eso. Y así podemos formar en el barrio una cosa que nos encontramos y que nos queremos y que nos ayudamos. Estoy aquí en el taller de flores. Estoy intentando hacer tal como me ha enseñado nuestra compañera, aunque no soy profesional, pero estamos aprendiendo esta mezcla de flores, de colores, para dar un poco de esperanza, optimismo. Intentamos siempre asistir, intentamos colaborar porque es una oportunidad para aprender, para intercambiar, para conocer otras culturas. Es práctica regular de improvisación musical. ¿Y cómo se está elaborando? Pues con momentos así como caóticos y momentos más estructurados. Estamos haciendo música, sintiendo cómo es eso de hacer música juntas. Me parece muy interesante. Es una oportunidad para conocer el pensamiento que tiene cada uno con respecto a la música. No se trata de que vengan aquí expertos en música, sino que cada uno, de acuerdo a su propia experiencia, vivencie nuevas cosas con la música, que la disfrute y que todos aprendamos esa la idea. En el laboratorio de una claqueta para un barrio, estamos reflexionando juntas sobre la vida en el barrio, sobre todo lo positivo que vivimos en él, los deseos que tenemos, la heterogeneidad que vivimos y cómo todo eso nos enriquece sin etiquetar a las personas. Queremos ampliar este tipo de participación a mucha más gente de los habitantes de aquí y para eso intentaremos poner en marcha distintos medios de participación para dar cabida a todas las voces. Resultado final Los encuentros han sido muy fructíferos, con la participación de personas de diferentes culturas y edades, lo que ha aportado valor a la puesta en común de las ideas. Principalmente las bibliotecas públicas están funcionando como unos espacios de encuentro, de diálogo y de co-creación entre los vecinos y vecinas de un mismo territorio, de una misma comunidad. Este es el valor que aporta hoy en día la biblioteca como un agente transformador y que tiene un impacto en la comunidad. Y esperemos que esto sea solamente un germen que nosotros hemos propiciado al encuentro, pero a partir de aquí surjan ideas interesantes y tenga la continuidad. Bueno, soy invitada de parte de Antonia. Me ha dicho si puedes hacer algún dulce. Yo sé que puedo hacerlo con mucho gusto, con mucho placer. Sabemos muchas cosas típicas de Marruecos. Bueno, lo más típico es dulces, con coco, con mermilada, con huevos, con muchas cosas. Si no estás de Marruecos, no sabes hacerlo. Sí, que me encanta la idea y que ojalá que este tipo de cosas se promuevan más seguido, que sea mucho más, que se hagan más actividades de este tipo para que se difunda y los niños y los grandes y todos disfrutemos de estos espacios. Yo creo que las actividades que se han realizado, lo que han permitido, sobre todo, más allá de la finalidad concreta, más allá del proyecto en sí, algunos se han acabado, otros se acabarán próximamente, estoy seguro. Lo importante es cómo se han ido entretejiendo lazos entre las distintas personas que configuran el barrio, cómo se han ido creando esas relaciones tan importantes entre gente de distintas edades y de distintas culturas, y eso es fundamental para conseguir un barrio mejor.